Ay, yo no hay coro, ¿me puedo? Ah, pues va a ver el coro baila, ¿sí? Me gusta más de que cada de la risa te sienta. Ponga la pata. Las lucecitas de mi árbol. Y el roca de nieve, ¿sabes? ¿Dónde va? Baja, baja, baja. Y yo sin ti en esta soledad. Puta, este maje se enculó tan rápido, maje. Pero es la verdad. ¡Cállate, Cerate! ¡Cállate, Cerate! ¡Cállate, Cerate! ¿Un nombre? Un nombre de los... Este, ¿cuál va? ¿Qué nombre es ese? ¿Ah? ¿Qué nombre es ese? ¿Qué nombre lleva? Pues sí. Jack and Tatiana Alvarenga. Puta, ¿y los demás por qué ha sido? ¿Ah? ¿Y los demás? Porque pasen mate, porque me pasaron, porque me votaron materias, y porque espero que lleguemos a la final. Esa tira, ¿eh? ...que tomé las sonrisas, que siento que me estresé. ¡Ah! En el espejo, como me gustó, como me gustó. ¡Cállate, como me gustó! ¡Ay! Yo, Chato Mundo lo grabé, Chato Mundo. Y en la agonía de este año, Siente que me recome. Llega la vida, y yo, sí, en esta soledad. ¡Ah! Puta. ¡Vale verga, Chato! Nunca me había puesto verga por una bicha. ¿Toma de un bicha? Por una bicha, poname una cerota, cagada. Yo le dije bichita, y se me queda viendo así como, ¡No soy bichita! Si mi mamá es allí, yo le pregunto. Bueno, cuando entras a clase le digo, No sé, ni siquiera, ni siquiera me matricularon, ¿Y que no vas para el exhal? Pues le digo. Pues sí, pero mi papá solo pensaba en mi fiesta, en mi fiesta. No sé, me dice. Pero en el exhal solo pagás, se lo tengo al cierta. Es como que pagues ahí en el Ricardone, en el Cristóbal, en el Seren. Puta, en el Seren no se diga. Seren llegas en marzo. Cabal. Estas en marzo. ¡Gracias! Seguiremos.